¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Una victoria contundente, una victoria muy importante para el campeonato, sumando de vuelta los 9 puntos de la serie. Muy importante, la verdad que nosotros al lugar tercero en la serie, sabíamos que podíamos ir a pelearla, justo la equivocación de Coltrinari, que está bien, de ser obviamente los nervios, largar primero y hacer su primera pole en el turismo nacional, en el debut, pero la verdad que felicitaciones, se los recontra merecen por el gran trabajo del equipo Saturni y la verdad que totalmente agradecido también las felicitaciones para mi equipo, para Gaby Rodríguez, para Rubén y Ariel Guerini, que hicieron un gran trabajo, para toda la gente que me acompaña, Hugo Massini, Alan Luis, la verdad que impresionante el trabajo que hicieron en el auto, lo recuperaron nuevamente después del golpe de San Nicolás, donde veníamos también para ganar, así que muy contentos. Felicitaciones Alejo, por la victoria y por la linda serie que ha realizado. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que viene siendo un fin de semana increíble, increíble, un auto excelente, el primer momento que me subí, la verdad que bueno, agradecer a todo el equipo de Jorge Piedra, estoy un poco con los motores, Gaby Rodríguez, el cerramiento, el auto excelente, excelente, hay que poner algunos detalles para mañana, pero estamos muy bien. Con el paso de las vueltas, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Qué sensación te transmite el vehículo? Y nos empieza a costar un poco frenando, sabemos que los kilos ya en San Nicolás lo vimos así, que nos empieza a complicar frenando, pero bien, bien, el auto tiene un gran ritmo. Felicitaciones Pablo, ganador de la serie. Muchas gracias, buenas tardes, feliz de estar acá en el Galvez, corriendo en el 12, que hace muchísimo que quería, y ahora, sobre todo con esto de ganar la serie, la suerte de que las otras entraron al pescar, la más rápida, hay que ver ahora el vuelta a vuelta para saber cómo estamos en ritmo, y bueno, a pensar para mañana y trabajar. ¿Dio la sensación que más allá que los de atrás podían trabajar en succión, hacías una linda o una buena ventaja por momentos que te permitía manejar la punta? Sí, creo que también era favorable el tema del viento, porque cuando llegaban atrás mío, en vez de retenerme, era como que me ayudaban, me empujaban inclusive, así que eso me ayudó para seguir siempre adelante, y sobre el final hacer una pequeña luz para terminar ahí tranquilo la última curva.